Mami, ¿qué estás haciendo? Deja todo eso a un lado. Tírate una foto que te quiero ver. A ella no le importa que esté en el trabajo. No tiene espejas, le gusta a veces. Y se pone un hogar como gata fiera. Conmigo es especial, yo no soy cualquiera. Amigos de World Latins, nos encontramos con Ashao. Ahí hay que aprender. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Las Vegas, a los Bibles. Cuéntame de ti para las personas que están ahí observando. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y qué tipo de música ha hablado? Me llamo Alejandro. Estoy en Perú. Me he creado en Estados Unidos, Nueva York, California, Boston. Comencé escribiendo canciones para otros artistas como Jennifer Lopez, Rihanna, Rita Ora. Y ahí saqué mi música por SoundCloud. Porque pensaba para un artista hispano hacer el tipo de canciones que hago. No había un lane. Y después resultó que había un lane. Y firmé un contrato hace poco con Epic Records. Tengo dos sencillos en inglés. Love and Hennessy, Six Zeros. Tengo una canción en español con Darell, que se llama La Dueña. Acabo de sacar... Va a salir una canción en Game of Thrones soundtrack. Sí, Godfather of Harlem. Es una película que Forrest Whitaker, no sé si es el actor, Forrest Whitaker. Yo estaba en el estudio con él, Swiss Beats y Alicia Keys en Nueva York. Hicimos un tema para él, para el show. Cualquiera que lo vea... No, a veces, sí, sí, sí. Cualquiera que te vea, así con la tranquilidad. Tú me has dicho un currículo que yo te asustaba ahora, muchacho. ¿Qué edad tú tienes? ¿A qué edad tú comenzaste? Yo comencé a... Depende, o sea, yo comencé cuando mis orejas comenzaron a trabajar. No, para mí no es nada, es como el próximo paso, no más, ¿no? Estoy muy feliz de estar acá, pero la misma vez me falta mucho en mi carrera. Entonces, es duro tener entrevistas y hablar de dónde estoy, porque, por eso, de verdad, no estoy feliz de dónde estoy todavía. Quieres seguir más. Para que la gente sepa más de ti, porque ahora estamos viendo tu cara, has trabajado con grandes, mencionaste Nicky Young, ahorita Darrell, que estaba aquí con nosotros. Pero, ¿cómo la gente puede tener toda la información sobre ti y tu música? Bueno, google.a.chal, a.e.chal, instagram también, a.chal. Mi nombre es Alejandro, pero sí, por Instagram, stream. Mi streaming es bien alto, aunque no tengo muchos followers, porque soy un poco privado, pero mis... ¿Qué humildad tienes, muchachos? ¿Qué humildad? O sea, tú te grabas y tú estás privado todavía, ¿no? Por, 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 vuelta de eso. Bueno, no sé, como, como, no sé. Bueno, no sé, you think of 106,000? Hoy hablar de followers es como algo estúpido, ¿no? No tiene nada, él está hablando como que una paja de coco. Sí, también sigue, que no te gusta hablar de números, que ahí sigue. Sí, sí, bueno, pero mis streams son altos. Ahorita tengo una canción que está tocando en radio, intentando, ¿no? Están dándole duro. Soy peruano, no hay muchos peruanos en lo que yo hago. Aparte que apenas veo hispanos en los lugares que he estado. Pero mi gol es tratar de representar a gente que... A gente como yo. Nada, sigan a este humilde muchacho, que él no tiene seguidores, él es privado y tiene un currículum que a la edad de... Jesús, de nada. Y yo, por ejemplo, dice... Nada, muchachos. Gracias, muchachos. Un placer, de verdad, éxito. Nada, ahí está la cámara. Un saludo para la gente de World Latin. I fuck with World Latin Star heavy. Porque han puesto mi canción ahí antes, dos veces. La canción que tuve con Daryl y el nuevo canción 6-0. Es chévere ver que... Tú sabes, algo que comenzó urbano, también ahora estoy aquí con los latinos, porque hay una conexión ahí, especialmente en Estados Unidos. Es una conexión que he vivido toda mi vida, creándome en ciudades urbanas donde no hay gente peruana, y alguna vez no hay hispanos, ¿no? Pero ahí estamos. Hermano, siga con esa humildad. Yo quiero cinco pesos humildad de la tuya. Seguimos. Que yo soy tu perro y mi dueña eres tú. Tú siempre te apareces como un déjà vu. Te voy a obedecer como a Cristóbal. Con Roberto Cavalli, camino pa' Cali, explotando los chavos que hacemos los paris. En Pederrón, Mercedes, Miami, Ferrari. Ella siempre me cuida, soy su su guardar. Y es lo de nosotros, siempre estamos claros. Y no tenemos tiempo pa' documentar. Y ya las malas vibras no son necesarias. Ella se parió a jugar como a esta fiera. Conmigo especial, yo no soy cualquiera. Ella me saca a pasear toda la noche entera. Porque soy su perro, pero ella la dueña.